Yo sé que puedes perdonar, pero la maldad se puede ocultar, no quiero escuchar. No te voy a pedir perdón, me falta todo el sol, no es eso, se falló, 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 se falló. No te voy a pedir perdón, perdimos cada ilusión, nos faltó tanto amor, nos faltaba valor, dejamos machicar nuestros besos. La tristeza de un amor, que quedó a la mitad, se pudo salvar, se hizo detestar. No te voy a pedir perdón, te falló, se falló, se falló, se falló, se falló, se falló, se falló. No te voy a pedir perdón, no te voy a pedir perdón. No te voy a pedir perdón, no te voy a pedir perdón, no te voy a pedir perdón. ¿Les gustó?